Todo el barrio de Santa Fe va a ir desapoyada Es el momento perfecto para que te metas a la casa de Jaime De millonario a mendigo Pachito, ¿cómo estás? Hola, Martín Este miércoles ¿Y tú? ¿Qué haces acá? Si Lucas se ha emparejado con la secretaria Yo perfectamente me puedo emparejar con el chico churro de limpieza ¡No! ¿No qué? Por Sur Perú, Buenazo